Los productos que lo voy a usar, que me lo recomendaron, bueno, en realidad mi nuera, que es más especialista que yo, que ha usado mucho todo tipo de peluca y también una estilista. Pues, esto es el champón, el conditioner, lo que esto lo voy a usar después para plancharlo y por supuesto el Ergan Oil. Pues, vamos a ver todo el proceso. Bueno, el pelo se ve así, lo voy a poner en la luz para que usted aprecie como se le ve en la punta, ¿no? Bueno, vamos a lavarlo, a ver qué va a pasar después. Es un topor, vamos a ver. Pues, voy a hacer todo esto prácticamente fuera en mi marquesina porque tengo algo que me permite usar más agua que dentro de la casa. Me dijo usar un cubo, echarle bastante agua suficiente para sumergir la peluca, ¿no? El pelo, el topor. Le voy a echar dentro un poquito del champón. A ver, ¿cuál está este conditioner? Ok, vamos a echarle el champón que yo había dicho que lo voy a usar, ¿no? Que es el, de esta marca, ¿sí? Pues le vamos a echar, más o menos lo que usas normalmente para lavar tu propio pelo. Pues, lo voy a mezclar y me voy a sacar toda esta cosita que yo lo tengo enganchado de mi mano para que no me moleste. Miren cómo se ve, ya se ve perfectamente aquí. Pues, le cerré con mucho cuidado los clips y la voy a meter. Sinceramente, estoy algo emocionada porque me gusta mucho ese topor. No quiero que lo dañe, nunca he lavado un topor que sea tan denso, de tanto pelo. Bueno, me dijo que estoy haciendo así, así y más nada. Eso sería todo porque no, no lleva a suciedad normal. Pues, ya. Eso sería todo. Saco el agua y ahí lo bajo. Me bajo. Yo he hecho agua, puede ser que estaba diciendo que voy a hacer todo aquí, porque en la casa esa presión yo personalmente no la tengo. Puede ser que usted en su casa, no tiene más presión que yo, pero eso es lo que hay. Lavando bien, 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 hasta que estando todo, todo esto. Pero la verdad es que se siente, lo siente ya, como que ya se fue un champúr. Y de nuevo, llenar. Y echar un poquito de condicionar. Vamos a verlo. Uff. Bastante. Me cayó. Me dijo que le he hecho más... Que no. Bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Me voy a dejar aquí como 10 minutitos. Así que, pues regreso. Bueno, aquí estoy después de los 10 minutos. Le voy a dejar agua, mucha agua, para sacar todo, todo este condicionar del pelo. Bueno, aquí es tres veces más pelo que yo he tenido toda mi vida, en toda la cabeza. Miren aquí. Pues, la puse en una toallita. Pongo la así. Y la seco muy, muy bien. La aprieto bien. No le hago más nada. Solo la aprieto así hasta que sale el agua. Ahora, voy a intentar suave, 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 peinar. Oh, my God. No le puedo decir cómo se está peinando de bien. Pero mira, uso ese tipo de peine que también es una maravilla. Oh, God. Estoy totalmente impresionada. Yo me esperaba que me va a costar trabajo. Como le dije la primera vez que estoy limpiando tanto pelo. Porque la verdad que este tober está de... Wow. Está de show. Está de show. Y después, así mismo, lo voy a dejar que se seque el aire libre. Y después regreso para ver cómo quedó. Y qué le estoy haciendo para alisarlo, ¿no? Usar la plancha y lo que estoy usando para no quemarlo. Y proteger este pelito que vale la pena. Pues ahí ha secado muy bien fuera. Como le dije, mira cómo quedó. Está suavecita, suavecita. Pero se ve así. Freeze, ¿no? Vamos a ver cómo bajamos este. Pues. Está el coso. Vamos a abrirlo para poder usarlo. Ok. Vamos a echarle ahora una cantidad bastante generosa. Muy bien. Ahora, la voy a poner en este soporte. Para que usted vea lo que estoy haciendo, me voy a poner aquí en el piso. Había encendido este, esta plancha. Vamos a empezar con la parte del frente. Con la polina. Que a mí me gusta tanto. Hacerle siempre. La polina. Pero vamos a seguir así, una por una. Suavecito. Hasta que terminamos prácticamente con todo el relo. No me tomo más de cinco minutos en plancharla. Quiero que vea cómo, cómo había quedado. Miren. Miren, ya no es nada. El mismo es muy, muy suave y muy brilloso. Mira lo lindo que quedó aquí. Lo natural porque todo, toda esa partitura, ¿no? Se había mezclado y cae exactamente como el, el pelo natural. Ahora, le voy a echar solamente en la punta un poquito de aceite de argan. Quiero que lo vean. Solamente un poquito para protegerlo tal, pero bien poquito porque, dos gotitas. Una. Dos. Lo hago así en la mano. Y después lo hago así, 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 así. En la punta, en la punta, en la punta nada más. ¿Ok? En la punta para no ponerlo graso. Creo que necesita un poquito más. Me esperaba que sea más, más acertoso. Echarle bien en su mano. Bueno, ya. Había quedado de show. Como nuevecita, 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 nuevecita. Pronto la van a ver porque la voy a probar, como le parece. Así quedó. ¿Le pusiste algún tratamiento? Sí, ya hice el video con todo. Pues, estoy aquí con mi hija al lado. Que yo le estoy diciendo que es mucho pelo. Y de verdad, es mucho pelo y es muy sano, muy bueno. Mira, se mezcla perfectamente. Ya quedó después de lavado. Así como usted lo está viendo. Y yo estaba diciendo que mira, hay mucho pelo. Que me gustaría ir a una estilista que me lo escalone un poquito. Y ya dice, ¡ay no! ¿Quién no daría tener este pelo? Que te ves como una muñeca. Mira cómo se te ve el pelo. No, no lo haga. Así que mi gente, la verdad que es algo absolutamente increíble este topo. Vale, vale la pena. ¿Verdad? Sí. Y a mí por lo menos me gusta así, pero vamos a ver más opiniones. Bueno. Sí, es que como yo no tengo mucho pelo, jamás en mi vida he tenido tanto pelo. Y no hay que se sienta raro, se siente fabuloso. Pero. No sé por qué hay un pero aquí. Porque es sumamente suave. Puede ser, puede ser el mismo calor, pero es demasiado bonito así. Es demasiado bonito así. Se ve saludable mucho.